Inardo Sánchez, taxista de Barranco Bermeja y con un corazón humilde lleno de esperanza ha querido acercarse a las cámaras de enlace televisión con el objetivo de encontrar a aquella persona que le dejó un mercado en el baúl de su carro cuando le ofreció los servicios públicos en el sector comercial. Pues asegura que ha tratado de buscar por distintas comunas a la persona indicada para encontrar al dueño de los alimentos y útiles de aseo. En su carro de placas SQC 574 de Barranco Bermeja, lleva el mercado en su baúl con las esperanzas de que esa persona pueda aparecer y entregarle su alimento que con tanto esfuerzo compró. El número de contacto es 311-893-5744, es el número personal mío, entonces cualquier cosa por favor comunicarse. Le agradezco que se comunique la persona interesada de verdad a la propietaria del mercado, porque usted sabe que a veces en estos casos suelen salir abejitas, entonces me interesa entregarle el mercado a la persona quien lo compró. Rodando en este vehículo espera encontrar al propietario o propietaria para llenar de felicidad y darle un abrazo grande a la persona que olvidó estas bolsas.